Se puso el FRAC, el señor Van Ranking, efectivamente, porque he entrevistado a mea políticos, he entrevistado a actrices, pero no a actrices, actrices jovencitas, guapas, ellas, lindas, he entrevistado también a todo tipo, ¿no? Pero en esta ocasión, la verdad, siempre había querido entrevistar a Lucía Méndez, es una, digo, es gran actriz, extraordinaria actriz, cantante, famosísima, encantadora, guapa, amiga, ¿qué les puedo yo decir? Lucía Méndez, ¿qué presentación te hice, cariño? El otro día en hoy se despidió un beso en la boca a cuadro, se ve maravilloso eso. Oye, Lucía, a ver, antes que nada, gracias por estar con nosotros, es una entrevista que hacemos normalmente, aquí no se toca el tema, no es amarillista esta entrevista, no es de chismes, para eso está, tengo ahí mis secretarios que hagan esas cosas, aquí estamos hablando de otras cosas. Perfecto. A ver, Reina, cuéntanos, antes que nada, Lucía Méndez, ¿dónde naces? Yo en León, Guanajuato, México, donde la vida no vale nada. ¿Por qué dicen, exactamente, por qué dicen? No vale nada la vida, pues porque José Alfredo Jiménez consideró que la vida no vale nada, y la verdad que la vida no vale nada, hoy estás mañana, ¿quién sabe? Eso sí, es un volado, no sabemos, tú y yo podemos estar platicando aquí el día de mañana, si Dios quiere, partiremos. Lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, pero nunca sabemos, nunca sabemos. Entonces, en León, Guanajuato, desde tus padres, por ejemplo, se dedicaban al rollo del artista, perdón, para la gente que no sabe. No, mi papá era ingeniero químico, mi mamá contador público, mi hermana es dentista, mi hermano Carlos era ingeniero electrónico, y yo fui la única que me metí a la artistiada, y conjuntamente con Abraham, aunque Abraham después estudiamos producción en Lisztrasberg. ¿Y tu adolescencia cómo fue? ¿Tu niñez cómo fue? ¿Te gustaba? Feliz. ¿Te gustaba? Bueno, ¿y la relación con tus padres y tus hermanos? La relación con mis padres y mis hermanos fui feliz, pero también tenía a mi abuelo, que era dueño del Fresno, en León, Guanajuato, era una hacienda enorme, increíble. Bueno, para que te des una idea, tenía 40 habitaciones, la haciendita, y aparte de eso, pues era un hombre muy premiado en todos lados, porque tenía mucho ganado, siempre se ganaba, el presidente le daba un premio a fin de año a mi padrino, porque también le decía padrino, y viví cosas maravillosas con él, saber montar a caballo, pasar un río en Ancas con él, me acuerdo de una vez que una gallina hizo así y me entró cal en los ojos, y me agarró en una pileta y me metió y me lavó los ojos, me los lavó, me lo estaba preocupadísimo, y tuve que estar un mes sin ver la luz, porque yo pensé que, pensaron que me iba a quedar ciega, que los ojos no me podían coser, y él, un tipo sumamente triunfador, al igual que mi padre, los dos me ayudaban, y cuando no estaba con mi mamá, mi papá estaba con mi abuelo, entonces ya, después de ese mes ya me recuperé, y entonces más que nunca gocé el campo, gocé la gente del campo, que se entre maravillosa. La relación de tus padres, ¿cómo era cuando tú eras niña? Muy buena, buena, muy buena, no tuve un hogar disfuncional, no para nada, si era celoso mi papá con ella. Digo, esos broncas normales de cualquier familia. Pero este mi mamá era preciosa. Mi mamá era. Entonces, ¿y se lava tu papá? Bueno, no, mi papá se lava mi mamá. Ah, es que lo dije al revés, pero es decir, tu mamá era tan guapa que tu papá se ponía celoso cuando la volteaban a ver. Era guapísima mi mamá, y él también era guapísimo, ingeniero químico, amante de la música clásica, un sangrón en la mesa y hubiera recogido los dientes en el patio, si me digo, oye, era ahorita, a veces como hablo, yo creo que se vuelve a morir. Ah, era de los padres, por ejemplo, que... De Guadalajara, de Guadalajara. Ok, y que no le gusta, por ejemplo, que se dejaran groserías de sus hijos, las malas palabras no se permitían. No se permitían las malas palabras, era muy fino, era muy culto, era un hombre muy refinado. Yo me despertaba con Chaukowski, con Beethoven. Le aprendiste muchas cosas, supongo. Le aprendí muchas cosas, lo adoraba. Porque los niños absorben de chiquito, ¿no? A los padres. La música clásica, el gusto por los paisajes, el gusto por los libros, a él le gustaba mucho leer libros de clásicos como Napoleón, vidas clásicas, pero también le gustaba Sheenie Sheldon, ¿no? Que es un escritor americano maravilloso. Entonces tenía como mucha variedad mi papá en todo lo que leía. Un abanico de posibilidades para verlo. Un abanico de posibilidades, mi mamá en contador público. Entonces eran como dos universitarios preparados, con mucha educación, con mucha clase. Oye, Lucía. Mi familia tiene clase. ¿Y en qué momento, es que no quiero imaginarme si dices que tu padre era así recto o no palabras. Sí, no debo de alejar. ¿En qué momento tú empiezas como a voltear a ver el rollo del medio artístico? ¿A quién veías, a quién te gustaba o cuántos años tenías cuando dijiste lo mío, lo mío es por acá? ¿Qué pasó con tus padres cuando les dices que te vas a dedicar a eso? Bueno, en realidad mi papá nunca quería, ¿no? Pero como yo estaba chiquilla, eran como cinco o seis años que me podía cantar. Te tiraba loquita y te decía, ay, venga. Sí, que me cantaba la violetera y luego me ponía a actuar frente al espejo y hablaba porque yo, hay veces que hablo sola, entonces hablaba y esto y lo otro, increíble. O sea, era como desahogarme, ¿no? Actuando desde niña. Entonces, como a los nueve años, diez años, nos vinimos a México y me metí en un programa que se llamaba El Club de los Desmadrugados. ¿Para dónde te interrumpa? ¿Por qué se vinieron a México? ¿Por chamba de tu papá? Por chamba de mi papá. Por chamba de mi papá. Y me tuve que dejar León, entonces me dolió hasta el alma porque tenía a todos mis amigos, a mis caballos, a mis campiranos, a los peones que eran mis cuates, porque yo me ponía a sembrar y ellos me ayudaban y todo. Y en esa época había una raya, o sea, lo que se llama raya es una línea donde todos se formaban para cobrar su lana, ¿no? Sí, lo que le dicen. La raya. Como dice el arquitecto, tengo raya hoy. Exacto, su raya. Entonces yo también me formaba, ¿no? Porque yo plantabas de cuenta cinco jitomates un día y luego ya diez. Y los ibas viendo, los ibas viendo su crecimiento. Claro, el crecimiento y ellos me ayudaban y con una fortaleza espiritual impresionante que yo amo a la gente del campo, tiene una sabiduría increíble. Y llegaba ante mi abuela y le decía, ¿cuántos jitomates plantó la niña? Pues como unos diez patrón. Ah, pues tenga su raya y me daba cien pesos, imagínate tú. Cien pesos. No, de los tiempos te rayabas. Siete, seis, siete años, yo con cien pesos, yo no podía creerlo. Entonces lo ahorraba, veía a mi abuelo como montaba caballo, nunca aprendía a montar como mujer, porque mi abuela era así de lado y con una elegancia impresionante. Sí, a ver. No, no, impresionante, mi abuela. Y tú fuiste así como macho acá. Y yo como ranchera, o sea, así como macho, o sea, no macho, sino más bien, así como, como. Sí, te lanzabas así como, como es Montserrat, por ejemplo, que le encanta las cosas extremas. Sí, exacto. Entonces yo, yo montaba a caballo como, como hombre, sí. Con el bardo, o ibas acá con silla. No, con silla, con la otra silla, con la silla, con la silla charra. Y entonces montaba muy bien porque tenía este galope con todos los hijos de los peones que montaban impresionante, con silla, sin silla. Era impresionante la maravilla y la manera que montaban. Y fui muy feliz, muy feliz. Digo México, entro a este programa, me llamaba Lucero. Pero quién te llevó, es decir, cómo, cómo, si entraste, quién te llevó, cómo surgió el caso. Mi mamá, mi mamá siempre fue mi arcahueta. Mi mamá, mi papá no. Mi papá no quería que fuera artista, mi papá que fuera que me fuera a, 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 a estudiar al extranjero. A los quince años me veía con un novio de la mano y me decía, tienen mucho frío, les presto unos cuantos. O sea, era exagerado mi papá. Un día, un hijo. Yo voy a ser igual, creo. De un gobernador, me llevó dos, me llevó todo Garibaldi, de gallo. Eran como doscientos cincuenta mariachis. Te lo juro, era impresionante. Y yo estaba haciendo un programa, en Noches Tapatías, creo que con López Tarso. Llega este hijo del gobernador y empiezan a tocar todos. Imagínate, despierta, dulce amor de mi vida. Porque antes eran mucho las serenatas, ¿no? Ahora desgraciadamente. ¿Cómo que se ha perdido eso, no? Qué mal, ¿eh? Qué mal que se ha perdido. Entonces, doscientos cincuenta mariachis tocando el unísono. Era impresionante. Y mi papá sale, le dice, váyase de aquí, que no sé qué. No, señor Méndez. Digo, voy a esperar a Lucía que llegue porque quiero que oiga su gallo. Pero eso es que el cuento largo lo mojó, lo empapó, lo bañó, le hizo horrores. Dijo, esa patrulla que dijo, no, señor, viene conmigo, porque era hijo de un gobernador muy poderoso. Entonces, llego y veo, lo veo que se está sacando con algo, este muchacho. ¿Lo que te pasó? Me dijo, no, pues su papá me bañó. Se volvió loco de celos y me bañó. ¿Y qué hiciste tú de loco? ¿Te reclamaste? ¿Te reclamaste? ¿Te gustaba? Sí, sí, me callé bien. Más bien me callé bien. Pero me ganó su detalle, ¿no? De que me ha llevado. Nunca en mi vida he tenido un gallo más maravilloso que el que me llevó, ¿no? Y mi papá, 250 María, todo el mundo sacó sus sillitas en la colonia Álamos, que yo ahí vivía, y todo el mundo sacó sus sillitas a oír la serenata. Era impresionante, de verdad, toda la colonia, cómo estaban emocionados de este gallo. Pero mi papá, pues te digo, era de Guadalajara, o sea, medio persinador y muy conservador. Entonces, me costó mucho trabajo que mi papá entendiera que a los 17 años yo quería entrar al medio. Le dije, me voy de la casa y ya no te aguanto más, papá. ¿Y te fuiste? No, ¿cómo crees? Me dijo, no, hija, no puedo ya más contigo. Si quieres ser artista, échale ganas, trata de ser buena en lo que haces y, por favor, respétate y bla, 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 bla. Entonces dije, sí, papá, te lo juro que sí. Y así empecé mi carrera y después se convirtió en mi mayor fanático. Mira lo que son las cosas. Ve cómo da vueltas la vida. Digo, vio que tú ibas a triunfar, te vio que estabas dedicada y que le estabas metiendo, ahora sí que todo el profesionalismo y las ganas. Pues, ¿por qué no apoyar a la hija, no? Claro, pero, hijo, es que mi papá era muy cerrado, era muy conservador, era muy celoso, era muy especial mi papá. ¿Y tus hermanos, por ejemplo, les gustaba que hicieras eso, que te dedicaras a... Sí, cómo no, Carlos, el que en paz descanse porque murió mi hermano. Pues, él cantaba muy bien, él cantaba precioso. Mi hermana Minerva, no, nunca le gustó la artistiada, jamás en la vida le gustó. Ella siempre fue como dentista. Y a Abraham, pues sí, a Abraham también le dio un poco a la artistiada, aunque después se metió a estudiar producción en Liz Strasberg, al igual que yo, tomamos un curso. Y mi hermano ya se fue más detrás de cámaras, ¿no? Porque cuando era chiquillo, pues, le gustaban mucho a las chavitas, tuvo un disco que se llamó Rojo y Azul, que pegó durísimo. Pero Abraham dijo, no, a mí me gusta la producción, a mí me gusta otra cosa, ¿no? No me gusta tanto estar en el escenario. Entonces, pues, mi familia en sí sí me apoyaban, pero no me apoyaba tanto mi papá hasta que me la enfrenté. Y después de que ya empecé a hacer teatro, empecé a hacer cosas, mi papá se dio cuenta que era serio. Ah, pues, de ahí te empezó a apoyar. Oye, nárrame un poquito, si me lo permites preguntar, de... Tú, tu hermano grande, ¿a los cuántos años murió? Bueno, mi hermano murió hace... hace ocho años y tenía cincuenta y dos años, mi hermano, cuando murió. Pero a los diez días murió mi mamá también. ¿A los diez días después de él? Después de él. Entonces fue un momento... Fue un momento durísimo. Fue un momento muy, muy, muy triste. Yo creo que si no hubiera estado con mi guía espiritual, Luis Gerardo, que ahorita no ha podido seguirme leyendo la palabra, por lo cual está muy triste porque está arreglando algunas cosas de su vida. Pero más sin embargo me leyó la palabra. ¿Me está hablando de tu pastor? No, no de mi pastor. Yo no soy cristiana. ¿Tú eres cristiana? ¿Qué eres? No, yo soy católica. Católica. Entonces, ¿cómo le llamas a eso? Perdón, mi ignorancia. No, simplemente es una persona que... porque ni siquiera es sacerdote, él sabe leer la palabra. Ok, tú te le acercas mucho porque te da tranquilidad y te da... No, yo tengo 10 años leyendo la palabra. Entonces eso me ayudó muchísimo, el acercamiento a la fe, a Dios. La muerte de mi hermano primero de cáncer y luego mi mamá estaba perfecta y le entró una bacteria en la sangre. Y tuve que esperar 12 horas para que muriera mi hermana y yo. Entonces, pues fue un momento de dolor, de todo, pero yo creo que en ese momento Dios me ayudó, me sostuvo, porque había como una fuerza interna que yo tenía que seguir adelante. Lloraba, lloraba, lloraba y luego me calmaba, lloraba, lloraba y luego me calmaba y de alguna manera los dos estaban muy mal, terminaron muy mal por comer mal. Comían muy mal. Comían grasas, comían todo tipo de carbohidratos. Mi mamá no hacía caso. O sea, llegó un momento en que mi mamá comía y comía igual Carlos. Entonces empezaron a fallar en sus huesos, en su estómago. Los dos empezaron como a fallar en todo, precisamente por una mala alimentación. ¿Le aprendes algo a esa partida de tu madre y de tu hermano? ¿Qué te deja? ¿Qué lección te dio? Pues me deja la lección de que nada es seguro en esta vida. Que definitivamente hay que vivir en aquella hora y que la enseñanza de que cuando se te van seres tan, tan queridos es insuperable. Es insuperable y gracias a Dios que he estado agradada a la fe y estaba en ese momento más que nunca agradada a la fe y Dios me ayudó. Había como una anestesia en mi corazón, en mi alma que no era normal, pero sé perfectamente que fue Dios. ¿Y tu padre en ese momento? Mi papá murió cuando yo tenía 20 años. Mi papá murió de cirrosis, sin tomar, ni fumar, ni nada. O sea, hizo un coraje muy fuerte con un primo hermano que lo estafó y se le tapó el coléroco y mi papá se empezó a poner amarillo y mal. Y de tener todo lo que yo quería, carro, todo, mi papá se enfermó y entonces en un momento dado tuvo cinco operaciones. Muy fuertes. Y yo me encargué de mi casa y me encargué de mi padre, de mi madre y de todo y empecé a chambearle. Y era como el personaje ese de ya vine vieja, ya me voy vieja. ¿Te acuerdas de la película de Pedro Infante? El doctor, ya vine vieja, ya me voy. Así estaba yo. Iba y cantaba y conducía y actuaba un poco y así y salía, saqué adelante a mi familia. Oye, Lucía, antes de que nada, gracias por ahora sí que la confianza de contarme todo esto porque es difícil. Pero dime algo, no sé, de alguna manera tú a la fecha los piensas a diario, pasa por tu mente. Pues sí, sí los pienso. Sí pienso a mi madre mucho porque quería decir, yo dejé de decirle muchísimas cosas, aunque hablo con ella todas las noches o con Dios, ¿no? Mi hermano Carlos me dolió muchísimo porque era muy joven y en un momento dado fue muy enfermizo siempre. Él se le pegó una bacteria con una vertebral y o sea tuvo muchos problemas como de salud y al final de los finales mi hermano estaba también muy en la fe y me decía lo que Dios quiera, hermana. Con unos ojotes de este tamaño porque Carlos era muy guapo, tenía unos ojos, guapísimo Carlos y se murió. Se me murió y ver a Carlos morir fue horrible porque es una enfermedad definitivamente fortísima. Terrible, claro, claro. Fortísima, fortísima y la muerte, lo único que hice es que no sintiera dolor, que no le pasara por lo más mínimo el dolor. Y sí, fue muy duro para mí y para toda mi familia, mi hermana, Abraham, no, 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 estábamos destruidos. Me imagino, yo también perdí una hermana hace como seis años, la madre tenía 50 años de cáncer en el páncreas, imagínate. Imagínate, ahí ya no hay remedio. Se fue en tres meses, una cosa terrible y yo no me llevaba con ella. Es lo peor, por eso siempre les he dicho cuando llegas a tu casa, si estás peleado con tu papá, perdónalo. Ámalo, bésalo a diario, dile que lo amas porque nunca sabes cuando se parte alguien, cuando parte alguien de repente me quedé como... No, te quedas con unas culpas. Yo nunca le dije te quiero, mi papá, imagínate, envidia, envidia. ¿Porque ven tonto o qué? No, no, no nos llevábamos, no estábamos ni peleados, pero nos llevábamos que esto haga más triste. O sea, no era cañoso, no era... No, yo no me acuerdo, me acuerdo tal vez de chiquita a los cinco años, por ahí que me sentaba sus piernas, le agarraba yo la mano, pero... ¿Después ya no? No, a mi mamá hasta hace poco... ¿Pero has tomado terapia ahora? Claro, cuatro años, por eso a mi mamá tampoco le... yo no la saludaba ni de besos, mi mamá. ¿Por qué? No sé, así me educaron, así mi mamá, hija única... ¿De dónde eran? ¿De dónde eran ellos? Mi mamá, hija única, mi padre dijo, bueno, muchos hermanos, pero tampoco me dijo nunca te quiero, pero yo tampoco a él, así me educaron. Hoy, con mis terapias, todo, la beso, la pezco y las nalgas a mi mamá, así me llevo con ella, tiene 84 años, me llevo perfecto con ella. Pero por eso, en vida, digan, te quiero, nada te cuesta. No, yo sí besuqueaba a mi papá, besuqueaba a mi mamá, era muy cariñosa. Me acuerdo una vez que llegué con mi Opelito, con un coche que compré al principio, que todo le sonaba menos el radio. ¿Eh? El Opel, sí. El Opel, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Todo le sonaba menos el radio. Después tuve un Ferrari, después lo que tú quieras. Pero este carro en sí, nunca se me ha olvidado. No, siempre nos acordamos de eso, yo tenía un Renault 12 que no tenía chasis, estaba podrido. Exacto. Y subía las damas al lado acá. En la época, me acuerdo, un poquito antes de llevarme con Luis Miguel. Lo tenía que empujar. De repente yo en mi cochecito, en mi Renault 12, y metía mujeres guapas, de repente pasaba a charcos y se empapaba, porque estaba podiendo el chasis. ¿Cómo? Pues yo no tenía ni para suicidarme, es la neta, es una la verdad. Pero bueno, son cosas que de repente, hace uno yo me divierto, me la paso muy bien. Ahora, cambiando de tema un poquito, Lucía, dime algo. ¿Fuiste noviera tú? Muy noviera. En los 17, 18. Pero muy noviera, muy. ¿Te enamorabas fácilmente? Porque mi papá me prohibía así como, entonces yo, no, sí voy a tener novio. No, no me enamoraba tan fácilmente, pero sí era muy de novio, muy de tener novio, muy de tener novio. Por eso ahora, de alguna manera, que estoy saliendo con alguien y que lo estoy tratando, pues de alguna forma lo tomo más calmado. Claro, tengo madurez, ya es otra edad. Pero era muy noviera, terminaba con alguien, en los 8 días ya tenía otro novio y así era el rollo. Pero a ver, ¿te has llegado a enamorar, clavar? Sí, cómo no. Pero así de que de repente tengas relaciones, por ahí de repente te cortes y hasta sufras. Ay, claro, cantando que la chancla que yo tiro. Sí, que te pongas fuerte. No lo vuelvo a levantar. Me vas a ver por todo este, güey, con el amor de la vida. Sí, lloraba mi hijo de su madre. Hasta viernes, fin de viernes, llorando, telenovela. Claro que llorando y que emberriado. Pero a ver, Lucía, ¿cuántas veces? No me digas que yo no me voy a meter, ya dije que eso no es de chismes. No. ¿Cuántas veces te has enamorado? Estás hablando de enamorar, ¿eh? No, no, me gusta. Dos veces me he enamorado. Dos veces. ¿Fuerte? Perdidamente enamorada, sí. Dos veces. ¿Y a la fecha extrañas a esas personas? No, 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 ya sería el colmo, no. Los quiero mucho, me llevo bien con los dos, pero ya no. Ya lo pasado, pasado. ¿Para conquistar a Lucía Méndez es difícil? ¿Qué hay que hacer para que llegues a interesar en un hombre? Primeramente, tiene que ser un hombre que se realizado, que yo lo admire. De la admiración me viene el amor. Pero yo no me enamoro de porque está, ay, qué bonito, ay, qué lindo tiene, los cuadritos aquí, uy, uy, uy. No. No, 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 te tienes que admirarlo. Bueno, obviamente que te salió por él, que te guste. Obviamente. No sé, bonitos dientes, personalidad. Ay, me encanta. Me encanta la gente que más rey. Me gusta mucho, mucho. Yo creo que el único estado de ánimo que te quita cualquier depresión o cualquier problema. Es la risa, es la risa Es la risa, definitivamente Cuando estás triste, pues vete a ver una obra de teatro O algo, voy a ir a ver a Este, a Susana Alexander y Ay sí, él me encanta, me fascina Fíjate una cosa, dicen por ahí los expertos ¿Qué? Por ejemplo, la gente que no se ríe Y tenga depresión, háganme caso Una cosa, se los recomiendo El cerebro registra, aunque sea falso Es decir, la risoterapia, por eso de repente Llega uno y está así El cerebro no registra si es real o no es real Y eso te produce endorfinas Muchas cosas que es una maravilla, de verdad, en serio Sí, la risa es todo ¿Tú te ríes? Yo me río mucho Digo mucha mensada Tengo sentido del humor Yo de Mis tragedias hago comedias a veces Yo creo que es de las pocas cualidades Que pueda yo tener, o muchas, o lo que quieras Pero sí tengo Facilidad del sentido del humor De la comedia en la vida De reírme mucho De sí De que no soy de depresiones profundas Así de que ¿No te claves de la depresión? Que no sales ni de tu cama Sí, sí me ha pasado que no salgo de mi cama Pero el otro día me paro Me baño O si estoy en mi cama viendo la tele Entonces ya no estoy deprimida Pero depresiones así fuertes, fuertes, fuertes Yo creo que fue la muerte de mi hermano De mi madre Y de mi padre Los divorcios me dolieron Pero me dolió más el primero Estuviste casada con Pedro Y estuviste casada con Arturo Jordán Un cubano Un contador público Ok Ahí no tuviste hijos con él No, no, no No sé cuánto fue, perdóname No, 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 no Para nada No tuve nada Nada más con Pedro Con Pedro Con Pedro tuve a Pedro Antonio Torres Méndez Que es un ser sensacional Y pues bueno El primero fue muy fuerte Y el segundo divorcio ya fue más Más ligero No tan fuerte Yo creo que el que se divorcia Cuatro, cinco meses Ya tiene Veces Ya tiene callo Ya tiene callo ¿Te visualizas casada otra vez, Lucía? Mira, no Pero no puedo decir Ya está, bueno, beberé ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque no me gusta O sea, el matrimonio ¿Cómo dice Varela? Vicky El matrimonio Porque dedica seriamente La salud No creo que eso pase Pero A mí me gustaría más Tener una relación libre Que podamos estar juntos Enamorados Pero sin estar en casa Enamorados Pero también esté en su casa Yo en la mía Que podamos compartir momentos juntos Pero también tengamos espacios Y si es una persona Que está realizada Y que realmente Es un hombre que yo admire Pues lógicamente Tiene sus Sus trabajos Sus realizaciones Que yo sé entenderlas Oye Ya casi terminamos Dime una cosa Dos cositas rápidas Tú fuiste una mujer Sumamente famosa Lo eres Pero En un momento Bueno, en el momento pico Obviamente Bueno, pues vamos a hablar En el momento pico Lucía Méndez Perdió el piso alguna vez Es decir Que tú fueras De repente Que fueras Así No sé Estabas hasta acá En la cima Y como que Vieras para abajo a la gente Perdiste piso No 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 para abajo a la gente No Pero sí Como que Llegaba un momento Que me hartaba Era yo demasiado joven A los 22 años Era colorina Y Viviana A los 18 Fue como mi Primer tan caso El boom más grande Que tuviste ¿Cuál fue? No Tengo 7 clásicos No, yo sé Pero el más Porque te llevaron a Europa Muchos Sí Pero no, no, no O sea Tanto Viviana Como Colorina Como Vanessa Como tú Nadie El extraño de la tona De la sala Amor de nadie No, yo sé Que los podemos quedar 20 horas Pero Tú nadie tuvo 100 puntos Y los demás tuvieron 90 Dime qué pedo Estuvo fuerte, ¿no? Oye Pero en Italia Eres muy conocida Pues bueno En Italia Soy querida ¿Cuál fue lo que te llevó A Italia? Me acuerdo De hecho Volviste a ir Hace cuando Estábamos Sí Canté por Edipietra Porque me hizo Mi hijo un video Me hizo Pedro Antonio Un video muy chistoso Porque yo llegué Y le dije Ay Quiero su aros Hijo Bajarme De un helicóptero Divina Como la diva Y yo estaba Con una bola de niños O sea De su edad ¿No? Chavillos Y una de ellas Se me quedaba viendo Como diciendo Ay Qué aburrida Esta ruquita Qué horror O sea Una mirada así Medio rara Y dije Oye Esta niña Qué horror Qué odiosa Y después mi hijo Me dijo Mira mamá Si quieres salir así De divina Perfecto Vas a vender el vestido Vas a vender todo Pero para vender la canción Tienes que ponerte una blusa Un pantalón Muy europea Muy fresca Muy esto Y solamente quiero que Cantes la canción Y yo te saque Con esa canción Y un grupo europeo No hijo Llega a mi casa De mi hermana ¿Qué se crees? ¿Cómo voy a salir En la cuna De la moda? Que yo Hablé pura tontería Y mi hermana me decía Déjalo Estudió Él sabe Él sabe Más que tú No ¿Cómo vas a ver más que tú? Pero a veces El cuento largo Hizo el video Lo mete Y se coloca en primer lugar ¿Ya ves? En Italia Sobre Madonna Beyoncé El Dijoki De Madonna Creo O sea Era puro Super Super Creo que Shakira También estaba Pero al oír Cuore di Pietra Cuore mio La gente recordó la novela Y les entró añoranza Les entró cariño Bueno tú no tienes idea Se volcó Italia Y nos ganamos Pedro Antonio y yo Todos los premios Cuando me premiaron por haber estado En el top ten Gracias a ese video Llegué al tercer lugar Del top ten Con Beyoncé Con Madonna Con las más grandes Y mi baladita Ahí puesta Entonces Cuando Me dieron el premio Enfrente de una multitud muy grande Que cantamos en un masivo Me dieron el premio Y después me dijeron Porque David Giuseppe Me traducía Yo no hablo italiano Entonces David Giuseppe Que era un productor Que me hizo un disco padrísimo El que hizo Cuore di Pietra Me dijo Este creo que No te puedes bajar del escenario ¿Por qué? Me dijo Porque hay un premio extra Dije Ah ¿Quién? Entonces salieron y me dijeron Bueno pues el productor del año Y el impacto más grande Que ha tenido un video Desde hace muchos años Compitiendo con Verdaderos monstruos Y llegar a esta balada Y colocarse Como se ha colocado En el custo del público Y el cariño Que le han dado A este personaje También Lucía Es Pedro Antonio Torres Mendes ¿Sabes? Y no querías Hacerle caso Y yo no quería Hacerle caso Se lo dan Y me pongo a llorar Como una magdalena Y todas las italianas Tu filho Bravíssimo Todas aplaudiéndome Y fue un gran éxito De Pedro Antonio Con Cuore di Pietra Él me lo dio a mí Él hizo que me pusieran En el top ten Ah ok 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 Sí sí Oye que maravilla La verdad felicidades por eso Pero dime una cosa Para terminar Me gustaría saber ¿Qué sigue para Lucía? ¿Qué falta? Bueno falta pues no Hay muchas cosas Pero ahora viene El Auditorio Nacional Vamos con los grandes De los ochentas Con un elenco Maravilloso Que va a ser Una noche inolvidable Viene conferencias De empoderamiento De la mujer Asesorada por Edmundo Velasco Y César Lozano Los grandes Que fue el que me dijo Hace dos años Tú tienes que dar conferencias Tú tienes que ayudar Porque es lo que te iba a decir ¿Cómo llegas a eso? Porque me gusta Me gusta ayudar Me gusta El hablar algo serio Y tener sentido al humor Y entonces Acabo de estar con el Con el doctor Edmundo Velasco Porque ya Ya Lozano me había dicho Lucía tienes que hacerlo Tú no tienes idea Qué padre es Al ayudar a la gente Entonces estuve con Edmundo De Velasco Llegué a un público cansado Porque tenía todo el día De estar oyendo Este Conferencia No por mala onda Sino porque tenían Muchas horas Y levanté al público Hablamos de muchas cosas Lo hice reír Terminé cantando Sí, lo hiciste Otro formato Como más liviano Más ligero Ajá, sí Este, platicaba con él Que es sensacional El maestro El doctor Edmundo Velasco Porque es como serio Pero también tiene Un gran sentido del humor Todo el mundo Se reía tanto Porque está serio Y de pronto Fum Te saca algo Que te mueres de la risa Hicimos un binobio muy bonito También estaba Mara Castañeda Que fue así como mi madrina Y me gustó mucho Me gustó mucho Que la gente me atendió Se rió Cantó Y hablamos de todo Y hablamos de todo Hablamos de que tienes que enfocarte Solamente en un punto Para realmente llegar al éxito Y hay gente Que de pronto Es chile y manteca No sé para dónde Y él dijo muy claramente Que no Que tenías que enfocarte Quiero ser Bombero Pues bombero Bombero Pero el mejor bombero Exacto El mejor Y también habló De lo aspiracional De que hay 10 palabras Que le gusta Al hombre Que se las digas Cuando estás haciendo el amor Dime una Entonces No, no me dijo ni una Por más que le dije Doctor, dígame Y también dijo no Además, ¿sabes dónde están? Harvard Las estudió Fíjate Qué increíble O sea, habló de sexualidad Habló que el hombre Sexo, 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 sexo Y la mujer no La mujer es ¿Cómo se llama? Auditiva Romántica No, pero también hay mujeres Que les gusta Hablar de repente En el baño Y hablan también De cosas Mucho sexo No, no, no Está bien Y hacen bien Porque qué padre Que tengan Esa ¿Cómo se dice? Esa preparación De poder Tener Muy contento Al hombre Pero él Realmente Edmundo Velasco Tanto Edmundo Velasco Como César Rosano Que son dos Estilos diferentes Que son internacionales Me llaman mucho La atención Como César Dice las cosas Tan padres Coloquiales Y él también Edmundo Es una persona Que te sientas con ellos Y te encanta platicar Edmundo Embeleza Es tan Impresionante Te dice Por qué tienes diabetes Por depresión Por depresión Por tristeza ¿Por qué viene el cáncer? Como la calentura La calentura es miedo El cáncer es rencor Es rencor ¿La calentura es miedo? Sí Según la Yo también Cuso de Conciencia de Salud Con esta Sánchez Navarro A ver, a ver, a ver Espérame ¿Por qué La calentura es miedo? La calentura es miedo O sea Cuando te pones caliente Con alguien No, no, no No sabes Está acá De posición No Acá caliente No hablo de esa calentura Calentura de Bueno, que temperatura Vamos a llamarle Si tú tienes calentura Tengo un cuerpo cortado Calentura Es miedo También los huesos También los huesos También los huesos Es miedo Tú sabes que si hay un choque Del lado izquierdo Que te pegan Por algo derecho Perdón, izquierdo Por algo derecho Por algo Por atrás Por algo pasan las cosas La colitis Es exageración De pensamientos negativos Cuando tienes colitis O tienes gastritis O sea De negativo Fíjate Es que es muy interesante Todo eso De verdad que a mí Me ha servido mucho Lo del mundo ¿Cómo se llama La especialidad Vicky? Neurolingüística Neurolingüística Interesantísimo Neurolingüística Qué interesante Dime una palabra Que excita a una mujer Cuando está haciendo el amor No hay Pues yo no Yo digo Dijiste de hombres Bueno, no me dijiste de hombres Que te iban a decir ¿Hay para mujeres? No, es que la mujer Tiene que decir esas palabras Para excitar al hombre Ah, no te sabes alguna Y al revés Que el hombre diga alguna Para excitar a la mujer ¿Existe? Pues yo creo que sí Pero se las tenemos que Preguntar ¿A Lucía Méndez Hay palabras que le exciten? Sí, puede ser Pero son muy privadas Dime una No, porque Regálame una Regálame esta noche Regálame una ¿Qué te regaló? Una palabra Una palabra Bésame rico, mi amor Con eso nos quedamos Sí Lucía Méndez Gran amiga Maravillosa persona Hemos vivido Nos quedamos con cosas pendientes Pero tendría que ser una entrevista Como de 2 horas 40 Y no hay tiempo Pero ya La entrevistaría Para preguntarle otras cosas Claro Y a Lucía Méndez Muchas gracias Gracias Te quiero amor Burro te amo Gracias Recordar es vivir Así es Recordar es vivir